Tras la presencia de colonos en comunidades indígenas de la costa caribe, los pobladores continúan migrando hacia otros lugares donde refugiarse, ya que esta situación les ha reducido sus áreas de subsistencia, indicó líder Yatama. Estamos afectados en cuanto a las comunidades indígenas que están ahora reducidos sus espacios de subsistencia, áreas de pesca, áreas de cultivo, áreas de cacería, ahora están ocupados por los colonos, entonces no pueden ir a realizar sus actividades culturales, económicas, entonces hay una situación de crisis humanitaria por cuanto padecen de hambre la gente que no puede ir a sus cultivos porque están los colonos armados, no pueden ir a cazar, no pueden ir a pescar, no pueden realizar nada en toda esa zona, entonces estamos afectados a lo largo, ese es el clamor más grande de las comunidades. Rivera dijo que esta situación pone en riesgo su seguridad alimentaria. Definitivamente están en una situación de crisis, de hambre y se vislumbra una situación mucho más grave porque algunas comunidades salen de sus áreas y se van a refugiar en otra zona pero ahí no hay condiciones de subsistencia. Entonces la crisis de seguridad alimentaria va incrementando, los que salen a las ciudades tampoco tienen forma de subsistencia, no hay empleo, no hay ingresos para la familia, su vida comunitaria está siendo agredida por estos colonos armados. Noticias 12, Darlen Tellez.